Señor director, estimados docentes, personal administrativo, queridos compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Primeramente agradecer a Dios por permitirnos encontrar por este medio para poder rendir un homenaje merecido por el Día del Padre. Nos hacemos presentes los estudiantes de la carrera de construcción civil, turno nocturno del quinto semestre. Hoy se celebra el Día del Padre, un día muy especial ya que es el motor fundamental del hogar, ejemplo a seguir, guía a aquel hombre que día a día lucha con mucho esmero para poder sacar adelante a sus hijos con mucho amor. Los logros de los hijos son los logros de los padres porque son los logros que motivan constantemente con amor y sacrificio para que cada día vaya siempre tras sus sueños. Rendirle un homenaje merecido a todos los padres de esta Casa Superior y de igual manera a todos los profesores que hoy se celebra el Día del Padre. Un abrazo virtual, un feliz Día del Padre. Muchas gracias. Bueno, estimados profesores, papás de esta Casa Superior, lo vamos a dedicar con una canción, mi querido viejo. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el cielo, con con la vía y el vino tinto. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo, soy tu silencio y tu tiempo, él tiene los ojos buenos y una figura pesada. Yo tengo los años nuevos. Yo tengo los años nuevos. El tono yo llevo adentro y tiene la historia sin tiempo. El tono yo llevo adentro y tiene la historia sin tiempo. El tono yo llevo adentro y tiene la historia sin tiempo. En su y tu tiempo. Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lerdo. Como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historias sin tiempo. Viejo mi querido viejo, viejo mi querido viejo, ahora ya camina lerdo. Como perdonando el viento. Como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Gracias.